El cacique general del Congreso, General Inveraz, Unal, Mayor Muñez de la Front, Arida Padafora, de la USA, Colonel Malavé, de los Estados Unidos, de la Embajada de los Estados Unidos. Nosotros hoy vamos a hacer tres cosas a la vez. Una, que vamos a firmar un acuerdo entre el cacique y mi persona de una donación por parte de la comarca en Verabunán de un espacio de terreno que ellos compraron para que el Comando Sur, la Embajada de los Estados Unidos, la USA, se hicieran un programa de proceso de madera y ellos, de ahí, ellos muy cortesmente han segregado un terreno para hacer un centro de operaciones de emergencia en la provincia de Chiriquí, que es la provincia de Arién, que lo va a construir la Embajada de los Estados Unidos. Esa es importancia para esa área que tiene bastantes inundaciones y que quizás no solamente sea la comarca de ellos, sino que hay otras comarcas y otras comunidades que se afectan, pero que también van a ser licitados con este programa, al cual yo le agradezco muchísimo y haga eso extensivo a toda su comarca, a todos los directivos de ustedes, de este plan que ya por fin, pues, vamos a proceder a la firma. Por otro lado, queremos aprovechar también, bueno, yo creo que vamos a separar, agradecerles nuevamente este desprendimiento de ustedes, agradecer al gobierno de los Estados Unidos, representados por sus diferentes agencias, esta gran obra que va a quedar para las futuras generaciones, lo que es el manejo de un centro de operaciones, lo que es un pequeño centro de acción, se les va a hacer entrega para las unidades que también patrullan, toda nuestra frontera con Dalién, igual, en las otras áreas de responsabilidad de ustedes, se les va a hacer entrega de mil unidades de estas para que puedan ser repartidas, para que huyan de ustedes que quieren que hacer estos patrullajes y puedan tener agua potable inmediata. Gracias, muchas gracias. Y que ahora pasamos a hacer el unidades, para huyan. También es un obsequio y una preocupación del gobierno nacional y del programa de acción nacional. Y esto lo vamos a demostrar allá afuera también. Que el casero, si trabaja del mismo estilo, él va, él tiene su filtro, se le echa su agua, ella va tirando el agua que debemos tomar por esta área, y en esta área, aquí se bombea para que vaya bajando, y en esta área bota el agua sucia, es decir, el agua que no se debe usar o lo desperdiciar, bota el agua potable. Esto se puede tener blindado en la casa, y usted lo va abasteciendo, y usted tiene agua ahí hasta para poner en una tinaja, para tomar, para cocinar, y a mí me preocupa mucho, el agua con que le hacen la leche a los niños, o los alimentos a los niños, que no tenga tampoco ningún tipo de bacteria ni patógenos.